La verdad que, bueno, es una actividad familiar. Tenemos la séptima peña Arcoiris, que es un trabajo entre los docentes, las familias y, bueno, en nuestra comunidad. ¿Dónde lo hacen? En el patio acá del jardín. Patio hermoso que tiene. Hermoso el patio, sí, para no perdérselo. Está igual. ¿Con esta peña qué va a comprender? Mañana, es mañana viernes, a partir de las 20 y 30, tenemos los números de los niños de cada salita, con sus docentes y profesoras de educación física. Todo el personal estamos involucrados. Va a haber sorpresa de algunos bailes, tal vez nuestros. Está bueno. Sí. Y, bueno, tenemos unos lindos números que son familiares de los niños. Esa es la idea. Qué lindo. Hay abuelos, hay tíos, hay papás. Está bueno. Por supuesto, siempre con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, que, bueno, tenemos un lindo sonido y tenemos luces y vamos a tener una cantina. Justamente, ¿no? Esto para recaudar fondos un poco viene bien. Y aparte más con estas noches lindas que van a ser justamente, viene bien para venir, disfrutar. ¿Se puede traer el sillón o no? Hay que traer el sillón. Hay que traer el sillón porque tenemos mesitas, pero no tantas sillas. Está igual. Con un buen servicio de cantina o comprar algo por allí, de paso está ayudando a la institución, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nuestra cantina es como una venta significativa, digamos, más que nada, porque no es que nosotros juntamos para hacer algo. Los papás trabajan, creo que es un modo de agradecimiento que tienen ellos con los docentes. Claro, claro, claro. Y, bueno, ese dinero que se junta va directo a las chicas y las chicas lo utilizan en lo poquito que queda ya con los niños de clases de este ciclo. Por eso es gratuito, no hay un precio de entrada, digamos, para esta peña, entre comillas, que se hace llamar. Sí, sí, sí. No, no, ningún costo. Es gratuito. Porque este año le adjuntamos a la peña la muestra de los niños. Perfecto. Ellos van a, con la temática de nuestra tradición, van a mostrar trabajos que tienen que ver con la peña, la tradición y con las técnicas pedagógicas que se hacen todo el año. Hay que apoyar a las instituciones. Más aquí el Jardincito y otras tantas instituciones, siempre, aunque sea con la presencia por allí, ya está apoyando a la institución, a los papás por allí, a los abuelos, que se acerquen, es solamente un momento, los chicos se sienten halagados de alguna manera con la presencia, ¿no es cierto? Sí, la verdad que nosotros no nos podemos quejar, todo el año las familias nos acompañan, pero bueno, es como un esfuerzo más y algo lindo, es algo motivador y para divertirse y pasarlo lindo con el personal y las familias. Peña Arcoiris. Peña Arcoiris, la número 7. Sin querer vamos por la número 7. ¿A partir de qué hora va a ser esto? 20 y 30 horas. Bien, ¿a quién en el Jardincito? Acá por el portón, que ya todos conocen de Calle España, por ahí se entra y bueno, ahí vamos a estar esperándolos. Bueno, bienvenidos a todos los que quieren pegarse una vuelta. Sí, ¿por qué no?